¿Qué forma nos van a atender mejor? ¿Te van a dar la que se le grelen? No, tanto no. Tanto, tanto no, pero... Ay, se me voy a pedir el palito. ¿Qué vas a pedir? Un boludo. Luego estoy... Estamos en los camarones y vamos a probar. Como dicen. ¿Qué vas a pedir? No tienen resto. ¿Eh? No tienen resto aquí. Me como lo más picoso que tenga y me lo dejo. Yo voy a pedir un filete. Porque voy a pedir un... Un caldo. Yo quiero un caldo de res. Ah, no. Caldo de pescado. Sí, que un caldo de pescado. No, yo voy a pedir un filete especial. ¿Filete especial? Con camarones. Yo quiero algo que tenga bocado. Ayer, la señora que está en tu tiempo. Te lo ponen eso. Mira, los tacos. Uno, pero... ¿Cuál? Eso me había olvidado. ¿Cuál? Ay, eso me había olvidado. ¿Le sorprende lo voy a tomar? Eh, coca, por favor. ¿La manzana? La manzana. No, 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 no. Disculpe, el filete especial. Lo dos es que lo tomé yo. Tú tomas. Tiene de la idea. Ok, yo voy a querer un filete parizado. ¿Qué? Especial. Especial. Sí. ¿Qué trae el especial? Camarones. Filete parizado, camarones parizado, papas, arroz y lechuga. Está un poquito más divertido y cabecito. Algo que tenga aguacate. Ah, bueno, me trae uno igual que. ¿Cuál? ¿Igual? Ah. Serían tres pesquillas normal y uno con aguacate. Pero. Tres con aguacate. Tres con aguacate. ¿Dos con aguacate? Sí. Y, pero aparte me trae un caldo de pescado. ¿Algo más? No, nada más. ¿Tres con aguacate? ¿Tres con aguacate? No, ya. ¿Está bien? No. ¿Puedo decirlo? Por favor. Gracias. Ay, esa música me va a hacer que me quiten mi derecho de autor. ¿O cómo? Monetización. Mi monetización. No, no, nunca vamos a llegar a comprar una camioneta buena. ¿Cómo? Lo quites porque nunca vamos a llegar con eso de que te quiten la monetización. No, vamos a llegar a comprar la camioneta. Ah. Voy a tener que editarlo. Porque luego es cargó. No, no, no. 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 Voy a tener que editarlo. Bueno, es como capó. Ja, 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 ja. Como de deja mirar el guay. Ah, bueno. Eh. Tú no comas chile. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? No, no. No, 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 no. Dice que no le sabe nada. Dios mío. Es que no le sabe nada y nos asusta porque los que no saben nada tienen que desvalir. No, 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 no. No, no, no. Tú no la tomas. Hay camarón de agua, chéder. Yo no sé qué chéder. No sé qué chéder. ¿Qué le hace frijos, chéder? No. El agua de chile, sí. O sea, es que un habanero. Sí. ¿Cuánto vale? 75. ¿Tú no le decís uno? ¿Entre todos? ¿Tú no entre todos? No, ¿cuánto vale? Sí. ¿Qué le gusta de cebolla, doctor? ¿De qué? Ja, ja, ja. ¿De cebolla? Un dedos de queso, ma' ja, ja, ja. Mira tu tato, mamá. Oye, que traigan más de sobra, si tiene un poquito. Este, le encargamos un agua chile, un camarón de agua chile. Nos puede traer otro platito de este, uno de las chiles. Gracias. Camarón de agua chile. Ah, tengo vaca. Si, ahora. No puedo actuar fin molista. No puedo actuar fin molista. Tienes frijolitos ratitas. Huevito. No puedo. No puedo. Ayer, las chinillas. Me empezaron a dar pedidos a las doce, casi una de la mañana. Pero no puedo actuar sin pedidos. A la quincena. Y la chile, chile, caliente, 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 caliente. Y tú y yo. Y ya terminamos. Ya desde como la una, casi una diez. Y dice el chino. Ya. Dice. ¿Quieren comer algo? No, no. Gratis, gratis. Comida. Muy trabajador. Muy, muy bueno. Muy, muy rápido. Muy rapidito. No, pues sí. Antes se lo de comer. Los dos. No te las topillas. Sí, así es. ¿Cuál rápido? Llegaban a la esquina. No. Llegaron al canelón y uno. ¡Ay, uno! ¿Cuál rápido? Y yo que andaba sin parar. Nomás llego y le aviento la comida. Ahorita pasa otra vez. Ahí me aviento el dinero. Hay como tu mamá con tus tíacos. Que la puede dejar y nomás le abrió la puerta. ¿Qué? ¡Uh! Sí, tía. Órale, pero te bajas la entrega. Está en camión atrás. Y órale, baja. Y ahí va. ¿Puedes dar al bar? No. ¿Cuál te gustó? Llegó sentándome. ¿Cómo ven, amigos del blog? Es quincena. Faltan 7 minutos. ¿Dónde estamos? Un chiste. Un chiste? ¿Dónde estamos? Estamos en un lugar donde vamos a comer. ¿En qué hay? Mesa, sillas, muchachos. Cartel. Pescado muerto. ¿Qué más? ¿Muerto? Muerto. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Aquí lo que sobra es lana, hombre. Sí, como no hay nada. Aquí lo que sobra es lana. Gracias, señor. Quieres que se suscriban a nuestro canal. Suscríbete al canal. Pásame conmigo. Alguien clic. De la campanita. Y dejarte un rayo. Y ahí te va el paypal. Pero se suscriban. Suscríbete. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para mi camioneta. Se engacho. Se viene saliendo todo el aceite. ¿Para qué? Quieres que se suscriban a nuestro canal. Suscríbanse. Me dejaste un dedito arriba. Por favor, suscríbanse. Que se suscriban. A continuación, esta actividad de Ian. ¿Sabes lo que tenemos? A continuación, esta actividad de Ian. ¿Me sentí en la primaria? ¿Cómo? ¿Para qué? ¡Para qué. ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¿Para qué? ¿Eh? ¿Cómo? Me pegué aquí con una puerta que se me cayó. ¿Por qué tiene muchos reflejos? Un poquito. Porque si no me hubiera caído en la cabeza. ¿Vale? Pues vamos a ver qué tal está aquí en este, en este restaurante. Ah, pues ustedes ya llenaron con el suyo, mamá. Oye, pues no, ¿qué no iban a estar abiertos los restaurantes? Sí. Eh. En la entrada, en la entrada de, por atrás. Creo que no iban a estar abiertos los restaurantes. Sí, sí, sí. No, no, no. Me van a estar abiertos los restaurantes. Sí. Oye, no nos dan ni un plato, ¿verdad? Mi aperitivo. Salsa de la viuda, de la veoda. Es el reto. Sí, sí, sí. Es el reto. Sí, 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 sí. Me voy a comer este de habanero. Y si me lo como, me van a dar likes. Ya me dijeron. ¿Verdad es la igua? A ver si me lo es la igua. Es medio mazapan. ¿Raspeta? Raspeta. A ver si me lo es la igua. No, no. Sí, sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. unas exóticas ¿como? laico ay te pico entonces las cumbres o chabones? hay cuidado con el perro o el centro de salvaje ¿como? 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 ¿como?